sean bienvenidos una vez más a turbofoston yo soy chat continuamos con esta serie de nexomon ya estamos enfrente de la mismísima mérida y estos canales no me dejan en paz vamos a mostrarles una lección esperen esperen no los no los lastimen quiero escuchar lo que tienen que decir nos han informado que creemos que el ex olor está atrás de ti y quiero que me digas que transa que sabes el ex olor así es verdad está tratando de atraparme conozco un secreto conozco su debilidad secreta o mi dios todos nos quedamos así como que demonios dímelos dímelos la debilidad del nexo lord si solo yo sé cómo cómo vencerlo los dinos dinos el secreto pero no puedo confiarle esto a cualquier cabrón déjenme decirles como sea pruébenme que son dignos de este secreto déjame adivinar quieres pelear nexomon que no no los batlas bater nexomon son barbáricas horribles ahora no creo que estés tan loca como todos los demás hoy en vez de eso los reto a un partido de voleibol que demonios si puedes vencer en un partido de voleibol y cuál es el secreto pero si pierdes tendrás que darme algo muy valioso a cambio que quieres de nosotros esa cosa brillante o el ex ocor confía en mí no quieres esa cosa contigo esa es mi única oferta si me ganas te diré como de vencer al nexolo pierdes y me das esa chingadera hay nada nada tonta no nada tonta no quieres nada me chiver y esto es absurdo si realmente sabe la la debilidad entonces vamos a ver qué tranza vamos a ver si se puede vamos a jugar bolígol vamos estás listo para nuestro partido de voleibol si ganas te diré que tranza vamos a jugar chinga porque para luego estar de la vida es un riesgo lo hemos dicho muchas veces en este canal y vivimos bajo ese lema muchachos a la madre cómo va a estar esto cómo va a estar esto no sé nos vamos a mover nos va a ventar la pelota tengo a ver tengo esa puncha de duda ahí está está pensé que hacer un poquito más complicado ahí está por el que tranza ya eso fue la práctica el primero que anote tres puntos gana de esta ronda con este partido con el ándale ándale y por qué demonios pero la voleibol fue punto para ella pero bueno nada mal creo que te subestime un poquito jajaja vamos a seguir a ver y se la regresa por la gana y la otra claro que sí para afuera que tengo que jugar serio ahora y resulta no resulta que andaba ahí toda tranquilona por la vida como si así como si realmente me estaba dando el chance mejor es el tiro de la muerte la blanca los muchachos la dejamos en ceros cuanto a que se encabrona cuanto a que se encabrona porque recuerden que ella es campeona de voleibol ley yo un güey que nunca había tocado una pelota de voleibol llega él se la dejó cayetano muchachos bueno eso fue un poquito decepcionante verdad ese niño venció a mérida tal vez no se siente bien no sé chicos creo que jugó muy muy mal es un fraude acaso entonces creen que hizo trampa en los torneos previos eso tiene sentido a yo creo que ya me voy a rayos mérida no es tan cool vámonos vámonos al demonio sí 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 pero sigue estando guapa muchachos no no eso no vale bueno está bien se ve que les gusta el deporte y se sienten defraudados ah perdón por eso disculpenme que les dije si va a emperrar muchachos qué es lo que hicieron y calma calma tranquila fue un tanto juego además eres bastante mala en él déjame decirte cállate cabrón cállate hola hijo de su madre a ver ayudantes minions vengan acá 4 que no estaban ahí esperando debajo del agua están haciendo músicos qué significa esto trate de pedirles el nexo con buena forma pero eso ya no importa más tiene idea de quién soy soy mérida la campeona del agua tienes que estarme bromeando ustedes destruyeron mi reputación ahora los limpiaré de este mundo prepárense perros a medida que pp quien dijo eso esa voz sea que tranza muchachos que mira es este pinche este cómo se va de carnal piche x men de ese güey ese güey ese güey es mero hola cariño nada más medida sexy muchachos déjenme decirse vaya 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 tienes el niño que tomó el preciado nexocor oh demonios ese niño el nexocor está furioso debiste haberlo hecho amigo a mi nombre es zeta por cierto quicksilver chingo maldito hombre se me fue qué es lo que estás haciendo aquí piérdate necesitamos irnos mérida porque ese granal tu pequeño desmadre acaparó la atención del nexo guardia así que todos estamos en problemas tiktok tiktok se acaba el tiempo no quiero estar aquí cuando lleguen sabes pero el nexocor lo necesitamos ya encontramos un reemplazo ya no importa ahora ven a los a los a los al cuartel sabes el jefe quiere hablar con nosotros vamos a los tendidos lleguenle muchachos ya no son necesarios aquí sus chicos nunca hacen nada estoy harta de este lugar de todas maneras ahí sí ahí sí quisiera emperrar muchacho ella de hecho si es bastante mal en el voleibol nos vemos hasta la próxima muchachos y alto soy la gente bryce porte del anexo guardia y tú estás bajo arresto a cabrón detrás de ti mi amigo pinche velocidad canal no puede ser no le hagas eso a la gente si es bien buena onda el amigo mira este chichón que le dejaste wey bryce conoce tu lugar humano tranquilo cuando el padre despierte vas a desarrollar arrodillarte ante nosotros otra vez a la madre pinche pinche quicksilver está cabrón ese canal si sabe pegar el wey tenemos que llamar al nexo guardia inmediatamente vengan aquí muchachos vengan aquí hubo un accidente un inocente partido de voleibol terminó en tragedia ya veo ya veo la chica de cabello azul es una de las campeones del nexolot así que no es la líder que estábamos buscando pero bueno el pueblo ya no está en peligro vamos a tener que levantar el cierre y evacuar todos los caminos eso significa el líder puedes pudo escapar es que ya lleguenle niños no tenemos que buscar al líder de todas formas de otra forma el nexolot el el la el ejército del nexolot va a seguir creciendo pero como no tenemos ni una pinche pista carnal piensa 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 él tiene planeado todo esto el escape de palma ya que levantaran el cierre eso nos lleva a mérida eso lo planearon juntos a el sujeto del restaurante hendrick lo dije hay que encontrarlo antes de que se largue va a pagar por esto la niñas la niñas allá voy allá voy muchachos espérame tantito si llego si llego antes de que cierre el restaurante y yo de una vez le pido un pinche sándwich porque me estoy muriendo de hambre con un partidazo que di en el voleibol muchachos si lo vieron si ustedes lo vieron ni un punto me dio la 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 morra esta y eso que es una pinche campeona el lugar se mandó ya está todo quieto hendrick ya se debe haber ido ya lo sabe tenemos que preparar nuestros nexomones tengo un mal presentimiento acerca de esto ya están preparados papu bueno eso creo hoy diosito santo lo que pasó qué pasó muchachos todo bien hola siento romper esto pero su jefe trabaja para el ex honor demonios ellos eran también o mi dios por supuesto hijos de esos nos vamos a despedir con un una pinche batalla chingona de una vez a la nada más sea este wey porque a ver muchachos vamos a darte unos golpes con un buen amigo ahora le ganan estarán no viene preparado y viene con todo mucho tiene con todo aguanta trano aguántalo eso es eso hoy dejamos con uno es hora de finalizar esto un chacalaca y depende lo que sea que está cambiamos que trance eso es todo eso es todo anda la osa no me pegue a mí eso le va a proteger un buen golpe tengo miedo también cabrones de están a nivel de gimnasio esto es cosa de chistosa se está protegiendo con todo el cabrón vamos a ver lo bajar si lo voy a bajar si no ahí está muy bien pues tranquilo tranquilo muchachos tenemos esto controlado tenemos todo esto bajo control ya se va se va se va a la madre se protegió no vale voy a bajar uno ay hijo de tu madre pero si andas de piche puercote ah me ahorcó me ahorcó yo no piche esto pintajo bien venenoso órale carajo qué más tienes perrín qué más tienes ay hijo de tu madre qué es eso ese pinche changuito ese ay hijo de tu madre estás muy cabrón ni pex vamos a ver con este crees que aguante es el único piche le bajamos todo no me pegues no me pegues eso es todo bueno entonces me de esa madre era para agarrar eso demonios jugamos maravillosamente y lo subimos de nivel de una vez por qué no por qué no ja 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 muchachos mejor díganos dónde se encuentra su jefe dónde se está escondiendo ándale ándale vamos vamos tras ellos tras ellos anda la osa anda la osa qué transe qué transe mira aquí está el pinche guisado del ratatúe muchachos chingo su madre va a buscar algo antes qué tal si se andan escondiendo por todos lados ah aquí está una revivir mil moneditas nos acabamos de ahorrar muchachos mira hay otra cosa espera super pocienta otros como 500 bar que nos ahorramos muchachos somos bastante ahorrativos es que eso tienes que hacer para poder llegar al juego ching a caramba demonios todo esto está detrás del restaurante se voy a estar en todo pinche bien lejos con el nexo mode exolor digo ching otra vez o sea si está ahí el wey no se pelo vamos vamos nos lo chingamos nos llegamos de una vez como no el chiste es encontrar la justicia en este momento chingale pero estamos bien madre a los muchachos vale o madre vamos a tratar de compartirlo chinga no funcionó mi plan no me mates me mató le valió madre muchachos me traje este wey a ver qué tranza lo atrapamos hace rato vamos a ver si con esto podemos ganar si lo bajamos bastante caramba es como agua eléctrico a hijo de tu madre te curas te cura hijo de la rechistosa vamos a ver si te pasas curando todo el pinche tiempo no me vas a pinches mojar ahora el hijo de tu madre se va a curar se va a curar se va a curar se va a curar no mira le valió una barriga creo que el wey andaba ale madre no te cures perro no fue por todas las canicas muchacho fue por todas las canicas del encuentro de modo perdió pero me gustó su entusiasmo a ver qué bonito qué bonito pero más que aguantame tantito aguantame un poquito que traje tengo una sorpresa ah no uno de los libros y efectivo mayalanda la vaca laboración muchos vamos a estrenar nuestro ataque ahora lee aliento por solero diría james vamos a ventarle otro nosotros pensé que me iba a dormir. Otro lento pasolero y ya lo tenemos. ¡Eso! ¡Eso! Y ya está muchachos, ya nos estamos acercando al jefazo. ¡Ah! Mira, Furpy. Si no hace nada que ahora necesito. ¡Ah, para ver! ¿Le puedo dar un jegue y ya me largo? A ver. ¡Mientos lo quemé! ¡Eso! Ya le vamos a dar un jegue normal. ¡Ay! Espérate tantito. Pinche taladro de dentista y te bajo. ¡Que madre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, cómo no! Acuerden, me acuerden. Ya subí de nivel a Razonect. ¿Qué dice? Un golpe mágico que reduce el ataque del oponente. Vientos, vientos, vientos. ¡Lárguense, perros! ¡Lárguense con su pinche jefe! Espérame tantito. Vamos a curar a toda la bandita porque... ¡Hijo de la madre! Casi nos mata muchachos. No hay que darle otro. Y ya vamos, vamos sobres, vamos sobres. ¡Somos sobrinas! ¡Eso, chingas! ¡Sabía que estabas aquí! ¡Ven acá, peloncillo! ¡Bienvenidos! Así que eres el líder que está reclutando minions por el Next Lord. Hicieron un verdadero espléndido trabajo. Déjame añadir. Mérida no se pudo hacer deshacer de ustedes. Pero bueno, estoy feliz que llegaron hasta aquí. Tengo una oferta muy especial para ustedes. Tengo una oferta que más únanse a nosotros hoy, muchachos. Sus habilidades tienen un nivel de ¿qué? De nuestro líder, de todos modos. El poder y la gloria que pueden atraer está más allá de cualquier medición, mi buen amigo. ¡Estás loco, chavo! Vamos a revivir al Omnicron. ¡Qué tonto eres! El regreso del gran Omnicron está escrito en piedra. Es que entonces ustedes no pueden hacer nada y van a estar a un lado viendo qué tranza. ¡Ay, hijos de su madre! Ah, es cierto que algo con su amiga Ellie. ¿Qué quieres con Ellie? Déjenme contarle algo mal. ¿Por qué no me hacen hablar, muchachos? ¡Hijo de todo! ¡Ay, se le fue con Tokio! ¡Ah, no! ¡No cubre a nadie! ¡Se va a poner feo! ¡Se va a poner feo! ¡Muy feo, muchachos! ¡Muy feo! Vamos a tratar de sacar ventaja ahorita. ¡Me va a madrear! ¡Me va a madrear! ¡No me pegues tan fuerte, muchachos! ¡Hijo de la gente! ¡Nada! Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. A ver, que se defienda huevosí. ¡No pegues, cabrón! ¡Hijo de la chica! ¡No! Vamos a ver, vamos a ver. Necesitamos un golpe chingón. Vamos a ver, Kitsuno, que si puede hacer algo. ¡Vamos, muchachos! ¡Dale unos buenos chingadasos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, muchachos! Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Vamos a tratar de protegernos. Me congeló el cabrón. ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Vale, madre! Tengo que... ¿Ahora vamos a ver un chingadaso? ¡Eso! A ver si me puedo curar antes de que me pegue otra vez. ¡Eso es todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Kitsunox! ¡Te amo! ¡No te amo! ¡Eso es todo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vientos! 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 ¡Falló, muchachos! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Racta! ¡Bueno chingadasos! ¡Uno tras otro! ¡Uno tras otro! ¡¿Qué más traes? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me venenes, cabrón! ¡Espérate tantito! ¡Espérate tantito! Somos buenos chingadas a ti también Eso, eso Esperemos al mismo Me lo chingo Si me lo chingo y me largo A ver si me alcanzo a curar Si me alcanzo a curar ya me dio chance De curar a mis demás compañeritos Eso, eso, eso Aguanta, aguanta Vamos a curarnos Menos uno, ¿no? Un chingadaso aguantamos Hijo de hecho Vamos a curarnos de nuevo Una más, una curación más Si aguantamos un buen golpe Ay, hijo de tu madre, estás muy cabrón No, 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 vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Tratar de sacar ventaja Chingas mal que me mate a Kitsunax De modo, mi amigo, fuiste el El, el, ay cabrón Si ando bien piche, austero, güey Y yo haciendo planes No, pues no Vale, chingadaso madre, como no Una a uno Vamos una a uno, muchachos Ah, ¿qué dijiste? Uy, güey, ya tengo la sorpresa Bajo la manga, güey ¿Qué dijiste? No chingas, papá, no chingas Mira, mira tu porquería Bueno, está muy bonito ¿Cómo me matas fuego con fuego? Mira ¿A qué no te esperabas? ¡Este, muchacho! ¡Bum, chacalaca! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dijiste? Ya le gané a este, muchachos Amaco, mocoso ¡Nel! ¡Bum, bum! Muchas explosiones por todos lados ¡Qué tranza! Somos la Nexo Guardia Los vamos a pinches a arrestar, perros Toma la barba Ya tenemos al objetivo seguro, muchachos Repito, objetivo seguro El líder Hendrick está bajo nuestra custodia Prepárense para la extracción ¡Increíble! Ahora dinos qué pedo con Ali Con Eli, digo No es que ustedes puedan detenerlo Nexon Lord, ¿sabe? ¿Qué? Ah, debe de perfeccionar El este, esa madre de resurrección ¡Oh, demonios! No hay lugar para el error Cuando venga el día de revivir a Omicron Las grandes mentes de esta generación Trabajando juntas para atraer al rey de los monstruos El Nexon Lord capturará a tu amigo O amiga Y después Todos los científicos Van a poner Su plan en marcha Líder Hendrick Se la has llevado a interrogación Has hecho un gran servicio A la Nexo Guardia ¿Qué? Mandemos a nuestra gente a Royal City Para proteger a tu amigo Sugiero que llegues ahí lo más rápido posible La extracción en 3, 2, 1 ¡Vámonos! Ya nos dejaron solitos muchachos Ya nos dejaron aquí Como dedo Solitos Sin una medallita Ni un gracias Ni un abracito Así como reconfortador De la pelea que tenemos ¿Verdad? No hay tiempo que perder Tenemos que llegar a Royal City Y vámonos por el este muchachos Y hasta aquí Vamos a dejar este Este capítulo De Nexo Monster Muy bueno Mira otra Nexo Trampa dorada Yo no me estoy esperando A los legendarios Para usar estas madres Si llegaste hasta aquí Suscríbete al canal muchacho Y dale un gran like A este video Si te está gustando la serie Házmelo saber Y si no Pues a lo mejor En un punto más Te va a empezar a gustar muchachos Nos vemos en el siguiente video De esta serie de Nexomon Y yo soy Chad Bye